Teletón cumplió 40 años de trabajar por la inclusión, este año bajo el lema, como vos y como yo. 40 años exactamente, así es que para nosotros una hora, lo particular, la gente que comenzamos con esto, ver este sueño cumplido, porque la verdad es que en este lugar se fabrican milagros todos los días. Varios artistas nacionales con su talento hicieron bailar y cantar a El Salvador. Para nosotros es un gusto, pues creemos en la rehabilitación, creemos también en los sueños de todos los niños y todas las personas también que acuden a la Teletón. Diferentes marcas llegaron a donar, hay que recordar que por tercer año consecutivo, no hubo una meta económica, sino que una meta en terapias, las que ayudan a brindar más de 160 mil atenciones anualmente, apoyando a más de 7 mil familias salvadoreñas. Gracias a Dios, estamos luchando día con día y con la ayuda de Teletón, estamos saliendo adelante. Los talentos de los medios unidos estuvieron de principio a fin, apoyando esta noble causa. Creo que todos los que tenemos la oportunidad de trabajar o de alguna manera involucrarnos o quienes sintonizan, debemos de sentirnos privilegiados porque abrimos los ojos a una realidad que está latente. 114 mil 892 terapias se lograron recaudar para el próximo 2023. La meta eran 120 mil, por lo que Teletón mantendrá abiertos los canales de recaudación hasta lograr ese objetivo. Gracias a los salvadoreños que donaron. El compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad continúa. Ana Quintanilla para TL2.